Hola chicas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Vamos a hacer una tirada interactiva en la que vamos a dar dos posibles respuestas para que ustedes puedan seleccionar una y la pregunta va a ser, ¿esta persona está pensando en mí? Voy a poner tres cartitas en cada uno para ver realmente una respuesta un poquito más amplia, ¿sale? Esta es la opción número uno, esta es la opción número dos. Para aquellos que seleccionaron la opción número uno, les voy mostrando las cartas y les voy diciendo qué es lo que dicen, ¿ok? Esta persona sí piensa en ti, sin embargo, de repente siento como que le da miedo el poder estar como que pensando en ti constantemente y prefiere de alguna manera mantenerse solo o mantenerse aislado o sola, ¿no? También si los hombres son los que están viendo este video. De alguna manera sus sentimientos sí quieren estar contigo y si los atraen hacia ti, sin embargo, como que le da miedo tener algún tipo de compromiso y prefiere así como que decir mejor ya no piensa en esa persona. Y para aquellos que escogieron la opción número dos, esta es la primer carta, esta es la segunda y esta es la tercera. Piensa en mí, sí, de manera intermitente, no constante como en la opción número uno. En esta segunda opción la respuesta va más enfocada hacia un no. La persona de repente sí piensa en ti, sí como que quiere, más bien como que recuerda que de repente por ahí existes, pero no es algo que ni le preocupe ni que te tenga en la mente todo el tiempo. Es así como que, ah, me acordé de esta persona, ok, ah, pues yo creo que le está yendo bien, sale, con eso es suficiente y dejo de pensar en esta persona. Es como muy rápido ese pensamiento que llegan a tener hacia ti. Para los que seleccionaron la opción número uno, la cartita de los ángeles nos habla de perdón. Y para aquellos que seleccionaron la opción número dos, nos habla de sanación. Creo que va muy ligado porque obviamente si nosotros queremos que esta persona esté pensando en nosotros y en realidad estamos viendo que casi no lo hace y que las veces que lo hace es como muy fugaz, pues obviamente nosotros de alguna manera tenemos que dejar ir a esta persona y precisamente enfocarnos más en la sanación. Pues bueno, espero que les haya gustado esta tirada y nos vemos prontito con más. Muchas gracias.